Venga, Peter, abre los cofres dos o tres veces, a Peter, venga, abre los cofres dos o tres veces, pichita. Hay otro fly y tu cara te la pate en dos también. ¿Qué has pegado tú, niño mono? Escúchame, imantado, vamos a ver, que eres un niño rata que llevas traje y esa cara de mierda, o sea, de verdad. Que mides como un palo de escoba, Peter, que te meto dos hostias y te hundo. Imantado, imantado, pero ¿quién coño eres? O sea, de verdad, ¿quién eres? ¿Y tú, amigo de Grefg? Yo, imantado. Ahí va, ahí va. Es el tío que le va a partir la cara a tu prometida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A tu mamá le vas a pegar a Peter? La verdad es que imantado desde la parte del sur, tiene bastante calle.